Busca respuestas que no encontrarás Nadie te dijo dónde hay que buscar No hay otra forma, hoy ya no puedes ganar Miras al cielo y no hay explicación Lloras de rabia y ves tu soledad No hay otra forma, Dios no te va a ayudar Sabes que no puedes seguir Debes buscar cómo salir Dónde empezar, dónde poder sentir Vas corriendo, vas huyendo Vas cayendo, vas Vas corriendo, vas huyendo Vas cayendo, vas Nada puedes perder De que estuvo atrás No hay principio sin final Cierra los ojos para poder ver Todos los sueños que no volverán No hay otra forma, has aprendido a odiar Sigues pensando alguna solución Algo que pueda hacerse continuar No hay otra forma, ¿por qué vas a luchar? Tienes la fe Cierres la fe Lo atrezo en ti Piensas que todo acaba aquí Pides perdón Nadie te puede oír Vas corriendo, huyendo, cayendo Vas corriendo, huyendo, cayendo Nada puedes perder, dejas todo atrás No hay principio sin final Hay que luchar Vuelve y no pierdas la fe Corriendo, huyendo, cayendo Puedes vender Corriendo, huyendo, cayendo Vuelve a creer Corriendo, huyendo Luce y no me desatrán Uh, 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 uh Corriendo, huyendo, cayendo Corriendo, huyendo, cayendo Corriendo, cayendo